Ahora que ustedes lo decían, la liberación de emociones, el perdón, el amor propio, no es nada fácil, para nada, suena como sí, fácil, no es sencillo. El mundo nos lleva en el sentido contrario. Hoy en día, con tantas exigencias que nos hacemos mutuamente y que nos hacemos todos, es muy difícil sentirse adecuado con uno mismo, ¿no? Porque es inevitable compararse con los demás, y esto del amor propio y con todo lo que pasa, y meditar, como decías tú, Mónica, bueno, levantarse y en medio de las rutinas, buscar un espacio de silencio para conectarse con uno, tampoco. Y liberar las emociones, menos. El proceso de transformación puede llegar a ser un poquito turbulento, Clara. Es que, sin duda, cualquier emprendimiento que nosotros hagamos, así sea hacia afuera o hacia adentro, pues requiere de mucho esfuerzo, requiere de un compromiso profundo con uno mismo. Cuando uno está en un trabajo, como en el que estamos acá hoy, ustedes, ustedes se tienen que concentrar, ustedes tienen que enterarse, estudiar todos los temas que van a trabajar, ¿sí o no? Cuando ustedes están, los que son papás, cuando están viviendo el día a día con sus hijos, pues tienen que enfrentarse a un montón de retos que se viven como papás. Eso requiere un esfuerzo. Y el trabajo personal, interior, espiritual, como quiera que lo llamemos, pues también requiere un esfuerzo. Requiere un esfuerzo porque es que las cosas, a veces uno dice, no, que caiga como por obra y gracia del Espíritu Santo. Y resulta que hay que hacer un trabajo profundo. Hay que decir, ¿sabe qué? Yo me comprometo conmigo mismo. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi vida sea el proyecto más importante. Y cuando uno elige que su vida sea el proyecto más importante, pues empieza a ver los resultados. Porque cada cosita uno la va empujando y va diciendo, ah, qué bien, lo pude, lo logré, lo hice, voy encaminado. Hay días en los que uno va para atrás porque la vida es ir para allá, ir para acá, ir para allá, ir para acá. Y eso es lo rico, el poder ver que uno puede avanzar, que después se va para atrás y uno dice, listo, no importa, otro día lo voy a hacer mejor.